Ramos Sáquenar Ramos Máu Vengan, vengan y�르지 Como harapias mi tan minha vida Y a en un canto Yo hay así que ojo Nadagra barra mi es lo que me hacía Lo que yo Huy de mí, y a en él Huy de mí, y a en él Guayamos es y y y y y y y y es así hay Bä ηwa de台灣 de taíwan orangnya de ya bahan I dari Taiwan ya special masukin masukin mana lubang i Ayo masukin. ¡Let's get down! ¡Sanpala! ¡W-A-E, W-A-E, 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 W-A-E! ¡Ebroneta! ¡W-A-E, W-A-E, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!